Bien, vamos ahora justamente a platicar acerca de Javier Hernández, el famoso chícharo que ha sido un acontecimiento en la Unión Americana e incluso en Manchester United TV. Lo sigue. Escuchemos. No, estoy muy contento, muy agradecido, pero bueno, aquí estoy 100% en mi cabeza en la selección. ¿Preguntan de ti como un héroe nacional ellos? No, estoy muy contento, siempre lo he mencionado, no me siento ni más ni menos que nadie, soy un jugador que viene aquí a aportar su granito de arena. Hablan de que si, pregúntanos, pregúntan a nosotros que si esto, tu actuación le está dando más impacto al Manchester United en México, obviamente, pues es cierto, no, gracias a ti. No, bueno, lo que tengo son palabras de agradecimiento estando allá en Inglaterra y también aquí no vengo aquí a aportar, a trabajar desde hoy para, tengan un lugar para poder participar el sábado. Sí, digo, esta es una nueva etapa y hay que ver hacia adelante, atrás ni para agarrar vuelo. ¿Por esto en tu momento de que sales? Ya pasó atrás. Estábamos empezando una nueva etapa. Siempre va de crítica, así que nunca me han perjudicado, siempre he sido fiel en mi carrera y por algo he triunfado también. Al contrario, bueno, me han fortalecido. Ahí está el Chicharo Hernández, el hombre más seguido de la selección mexicana en estos momentos. Y Rafa Márquez, ¿sabes qué fácil es borrar el pasado? No sé si es borrar el pasado o no tener memoria, ¿no? O ser muy conformista e indicar que digas, ok, doy otra oportunidad y vamos hacia adelante. Es importante cuando tú habías aseverado que estabas ya, pues obviamente en otra etapa de tu vida, ¿no? Como en el caso de Rafa Márquez. ¿Pero él es el culpable de que lo convoque? No, no a lo que me refiero, es cuando tú ya indicas. Ya. Ya, cerré la puerta. Cerré la puerta, ya, tantán. Después hay obviamente un diálogo con José Manuel de la Torre, el chef con José Manuel de la Torre, para que pueda estar presente en estos partidos de Copa América y Copa de Oro. Yo creo que tanto lo de Ochoa, Márquez y el Chichar obviamente es cuestión económica, puro marketing para parte que esté en la Copa de Oro. Porque Márquez es un referente de la Unión Americana, juega en el Red Bull, etcétera, etcétera, pero es para atraer a todo lo que es la selección mexicana de fútbol en lo que se refiere. Yo ahí tengo, yo no creo que Rafael Márquez sea un hombre taquillero. Yo creo que no, ya. La gente en Estados Unidos... El Chicharito sin duda. El Chicharito sin duda, y Ochoa también. Y Ochoa sí, Rafa Márquez te digo por qué no, porque está ya jugando en la MLS, va perdiendo esa espectacularidad de ver a Rafa Márquez en los Estados Unidos, cuando lo tienes por lo menos cada ocho días en alguna plaza. Vas perdiendo ese asombro de ver a Rafa Márquez, el defensa del Barcelona, lo vas perdiendo. Bien lo que tú dices, se hablaba de que terminaba una era con Rafa Márquez, pero de quién es más comercial, quién necesita más ahora la selección mexicana, Rafa o la selección. Para mí Rafa, porque sigue teniendo contrato con esta empresa de máquinas de afeitar y de espumas, su loción. Pero a ver... Él estando en la selección, a nivel personal va a seguir vendiendo sus marcas, sus contratos, pero de él, no de la selección. No, porque también la selección es parte de un paquete económico. Pero es con... Yo lo siento así. También no es... Pero a ver, ¿por qué se lo convocará a Rafa Márquez? ¿No sabe por qué realmente no hay más jugadores de calidad? No, yo creo que sí hay jugadores. ¿Tú crees que sí hay jugadores? Sí, en el medio campo, por supuesto. Pero como Rafa, oye, oye, espérame, porque a ver, a ver los hay, yo me refiero de la calidad, porque nos pese, no nos guste, nos caiga antipático, lo que sea, es el último mejor, gran... Sí, eso es indiscutible. El gran representante nacional, ¿eh? Eso es indiscutible, pero... Eso es indiscutible en Europa. Una historia. Eso tiene una historia impresionante. En este momento lo pueden suplir en la saga central y en el medio campo. A Rafa Márquez. Así, en este momento. O sea, no se ha hablado tanto de Moreno, que es el heredero, él mismo lo postuló como el heredero, en Juárez, lo hizo que leyera el comunicado. Quién sabe. Hay que recordar que ahora Rafa juega como contención. Sí. Ya no como central. Así es. Ese es otro punto. Hay muchas contenciones. No está Ríos. Tiene excelente toque, es un cuadrazo. No está el propio Jonathan Dos Santos. No está Israel Castro. Israel Castro. Está atorrado, vamos. O sea, la lista es larga. Hay gente que hay. Su calidad es indiscutible. ¿Para qué lo llevan? Y entonces tú dices que está como manipulada esta convocatoria. No, no está manipulada. Es parte de un paquete económico. Bueno, platicada, platicada. Es parte de un paquete económico para que la Copa de Hora sea un éxito económico y lo va a hacer. Pero, Paco, con Márquez o sin Márquez, teniendo al Chícharo Hernández, va a ser un éxito. Al héroe nacional. Exactamente. Al héroe nacional. Además, yo siento que nunca fue imán de taquilla. Con todo y lo gran jugador que ha sido. Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque es un jugador defensivo de la defensa. No, y además... Los que llaman la atención son de media, de la mitad de la cacha para adelante y sobre todo los delanteros que hacen goles. Independientemente de eso es un jugador frío. Además, no tiene clic con la gente. No, no tiene nada. Como en su momento, Ochoa, ahora guardado. Yo no sé cómo venden perfumes. Ahí voy. No tiene clic con la gente. Si no tuviera clic con la gente, no estaría con los perfumes, con las jugadoras, con todas las cosas económicas que tienen. No, no, porque eso... A ver, Paco, tú lo haces con base en lo que creaste. Un nombre, una trayectoria, un profesionalismo, todo esto. Ay, si no vende, no pasa nada. ¿Cuánto puedes perder si haces unos fregados perfumes y no pasa nada? No pasa nada. La gente lo compra. Bueno, la gente lo compra. Yo no sé si la gente lo compra. La gente lo compra y lo dice Luis muy bien. En las marcas de aseo personal están ahí y es referente con Roger Federer. Están ahí. Bueno, pero la campaña... Tiger Woods. Tiger Woods. Hace dos años. Sí, pero era una creente. No, pero hoy esa campaña, ese Rafa Márquez ya se olvidó. Yo insisto. Mira, perdón. Yo insisto que es cuestión económica también. Sí. Y futbolística porque también lo tiene todavía. Yo creo que no. Pero de todas formas nos desviamos un poquito porque... Oye, ahí lo trataron los compañeros con todo respeto a nuestros colegas. ¿Le preguntaban algo al chicharito de héroe nacional? Si no me recuerdo. Que era el héroe nacional y no sé qué. Me parece exagerado, ¿no? Eh, no. El chicharito. El fútbol es un deporte. Los héroes ya quedaron atrás. No, pero es peligroso también, ¿eh? Los héroes quedaron atrás. Eso de llamar héroe nacional, escuchan los niños, el mismo chicharito igual le dicen, sabes que no, espérate, calma. Tal vez el término fue el incorrecto. Oye, en el último partido. Que sí es un ídolo en estos momentos es cierto. No, sin dudas. Tal vez el adjetivo de... Puede ser un ídolo deportivo, un ídolo deportivo, pero no un héroe nacional. En eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y recuerda el último partido que fue el primero de la era Chepo, contra... En Atlanta, contra Bosnia, exactamente, Herzegovina. Acuérdate que se trompicaba y todo, tenía tanto deseo de agradar al público por la presión que ya está sintiendo, la buena presión. Normal, normal. Que el chicharito, bueno, no anotó el gol de penal, lo anotó de rebote porque falla el penal. Es decir, lo anotamos ahí, ya con esa presión de saberse el ídolo, la figura, la estrella del equipo. Yo no sé si a eso le suma esta onda. Yo creo que es responsabilidad. Oye, sinceramente, decir héroe nacional ya es complicado, ¿eh? A ver, después del último juego de selección nacional que fue contra Venezuela en Juárez, uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos. Cinco partidos con el Red Bull del 12 de octubre para acá. Cinco partidos. Rafa Márquez. Rafa Márquez. Cinco partidos. Está abaratada la playera de la selección mexicana. Pero con todo y eso que haya sido el mejor del Mundial, no podemos que traigan a Hugo Sánchez, cuando en su época en el Real Madrid, que traigan a Borgetti, que también hizo goles. El mejor del Mundial, no, para mí fue Carlos Salcido. Que traigan a Cuauhtémoc Blanco, que tuvo grandes actuaciones en una Copa del Mundo. Ahí me estás dando mala razón. Es una cuestión comercial, que tiene su calidad indiscutible, si nadie lo duda. A ver, ¿cuántos años tiene? Es 79. Tiene 33. Es 79. Tiene 33. 32 años. Bueno, 32. 32 no hay problema, está bien. Oye, pero al Mundial va a llegar. No, bueno. Ese es el tema. Bueno, yo creo que sí va a llegar. No, espérame, sí va a llegar. Sí creo que llegue. Pero ahorita hay que, ahora es lo que preocupa, ¿no? Ahora es Copa, ahora es el billete. Es ahora. Ya, entonces estamos mal. Y es deportivo. Oye, pero sí llegaría, sin problemas. Jugando, de titular. Bueno, no sé si de titular, pero... ¿A qué iría? ¿A que le hicieran un homenaje? O sea, parece que es eso. No sé, no sé. Yo tampoco lo veo como que ya no tiene que jugar. O sea, tampoco. Ya hiciste. Yo creo que vamos de un punto al otro. Ya exageramos. Este fue excelente jugador y todo. Y en este momento va a cuestión comercial. Yo lo hice bien. Fue. Sí, es un reconocido y tiene calidad y todavía la chispa re bien, ¿eh? Yo me preocuparía más no por lo futbolístico, sino por lo extra futbolístico que probablemente pueda aportar de mala manera. No, ya estoy. Sí, bueno. Mal encaminado de Rafael Márquez. Y dejamos el tema de la selección mexicana de fútbol.